Esto es Cara a Cara, platicamos hoy con Enrique González Araiz, encargado de asistencia jurídica y proyectos del organismo FM4, que se ocupa, se dedica a los derechos y actividades de los migrantes. Ustedes tienen entonces, Enrique, un comedor, un centro de atención para migrantes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la idea es que ustedes atraen a las personas que van de tránsito por la zona metropolitana, buscando ir hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano, del famoso sueño americano. Pero, ¿quiénes son los que paran en Guadalajara? ¿Quiénes son estos que transitan por la zona metropolitana? Muy bien, Pablo. Antes de eso, me gustaría solo hacer una acotación muy rápida, que yo antes de entrar a la cabina escuché en radio que se utilizó el término de manera indistinta de ilegal. Yo creo, bueno, todas las organizaciones que pugnamos por la defensoria de los migrantes o de los derechos humanos per se, es muy importante delimitar que el concepto de ilegal, para empezar jurídicamente hablando, es incorrecto, porque a partir del 2008 que se modificó la Ley General de Población, el estatus irregular o indocumentado de una persona dejó de ser un delito. Per se, no es algo ilegal. Entonces, es incorrecto llamarles ilegales, hay que llamarles indocumentados o irregulares. Indocumentados, irregulares, o los franceses dirían sans papiers, sin papeles. Sin papeles, pero hablando, las personas cometemos actos que pueden ser legales o ilegales, pero son los actos de las personas, no las personas per se. O sea, la migración indocumentada es cometer un acto ilegal, pero eso no te convierte en ser alguien ilegal. Sería ilegal si en el Código Penal Federal se estipulara que la irregularidad migratoria es un delito, lo cual no es, lo cual no es. Hoy en día, la irregularidad de tu estatus migratorio, con esta modificación de la Ley General de Población, es tan aparejada como una falta administrativa, como beber una... Y por eso te detienen, o sea, el Instituto Nacional de Migración te detiene si eres irregular. Más que detenerte, la función que tiene el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es verificar o acreditar que eres nacional o no lo eres. Y es jurídicamente hablando, la única institución que tiene poder y esta facultad y la competencia para pedirte que te identifiques o que acredites que tú eres con nacional. Y es más, no hay ninguna autoridad que tenga la competencia para hacerlo. Si entraste a un país por la frontera, por donde no debes, ¿cómo se llama eso? Eso se llama flujo migratorio. Pero... Y entonces, al país que llegues, digo, ¿te van a decir fácil o qué? Lo que pasa es que yo creo que primero tendríamos que pensar en cómo se miden estos raceros, ¿no? Voy al ejemplo. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos con los connacionales mexicanos que están en Estados Unidos? ¿Y qué es lo que nosotros pedimos al gobierno estadounidense para estos connacionales, no? Siempre, a nivel mediático y político, siempre se aboga por el respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros connacionales, ¿no? Y jamás nos ponemos a pensar que, de la misma manera legítima, ellos migraron a Estados Unidos con un estatus irregular. Pero jamás ponemos las CIES en eso, ¿no? Nosotros ponemos las CIES en que se respeten y no se vulneren sus derechos fundamentales, ¿no? ¿Por qué no replicar eso mismo con el contexto de centroamericanos, sudamericanos o cualquier nacionalidad que ingresa al país? Pero, a ver, ¿se acepta que el hecho de que hayan entrado como irregulares, o sea, implica el que sean detenidos y sean deportados de los Estados Unidos? Y eso no quiere decir necesariamente que se están infringiendo sus derechos humanos. Pues, si dentro del procedimiento administrativo en Estados Unidos, para determinar la estancia o la deportación de la persona, no se vulnera ningún derecho fundamental, estamos en lo correcto. Claro. Lo que quiero, lo que quiero es que, digo, a nivel estructural, el fenómeno es muy complejo, ¿no? Y hay varias aristas. Entendamos que la posición de los Estados-Nación con los conceptos de soberanía, pues es cuidarse, ¿no? Es un concepto de cuidar fronteras, ¿no? La sociedad civil, por otra parte, nosotros hacemos hincapié en, más allá de cuidar los aspectos de seguridad nacional, cuidar a la persona, ¿no? Sí, pero a ver, hay un factor de realidad, Enrique. O sea, nuestros países, y hablo de México, hablo de los países centroamericanos, no tienen la capacidad económica y estructural para dar sustento y mano de obra a todos sus paisanos. O sea, México no te puede sostener ni dar un buen nivel de vida. Y esto provoca que, como con un fenómeno de ósmosis, mucha mano de obra, sobre todo muchos jóvenes que tienen pocas perspectivas, decidan migrar hacia los Estados Unidos con el riesgo que implica de entrar como irregular a los Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ese es el movimiento que estamos viviendo. En el deber ser no debería de existir, se supone que cada país debería satisfacer las necesidades laborales de su gente. ¿Estás de acuerdo? Estoy en lo correcto. Pero estamos viviendo este fenómeno y cruzan por la zona metropolitana de Guadalajara por distintas razones. Una, porque es una gran ciudad que está en el camino hacia los Estados Unidos y de alguna forma les brinda cobijo, o sea, y sustento incluso, ¿no? Los vemos que no solo que piden dinero en la calle, sino que encuentran algunas veces hasta pequeños trabajos que pueden desarrollar. ¿Es correcto? Claro. Ahora, ¿pero quiénes son estos migrantes que vemos nosotros en la zona metropolitana de Guadalajara? O sea, yo no te podría categóricamente aseverar, sobre darte una tipología exacta de quiénes son, porque lo decíamos en los cortes, ¿no? La migración, cuantificar el fenómeno migratorio cuando eres regular es difícil, cuantificarlo cuando eres irregular es doblemente difícil. Es decir, yo te puedo decir a partir de los datos que el informe de investigación que presentamos en octubre pasado, donde hacemos vigente los tres años de trabajo del comedor, nos hablaban, ¿no? O sea, ¿ustedes en el comedor registran o hacen una investigación de las personas que caen por ahí? Claro. Nosotros, parte de este acompañamiento con los compañeros y las compañeras que asisten al comedor es, primero se les hace una entrevista donde conocemos sus necesidades y por otra también conocemos de dónde vienen, ¿no? Hacemos un perfil sociodemográfico de ellos. ¿Y hay la confianza de ellos para proporcionarte esa información? Claro, porque somos, los compañeros y compañeras que asisten saben que, primero, son datos, datos, nosotros tenemos un aviso de confidencialidad, donde se les manifiesta que la transferencia de los datos no va a ser, no va a ser hacia ninguna persona o agente estatal o internacional, esta red incluso, te platico, nosotros somos parte de una red de albergues que tenemos enlazadas estos datos, que lo que ayuda para esta red es, si el día de mañana alguno de ellos desapareciera, lo cual no es nada descabellado en este país, lleno de procesos de violencia, podemos tener un registro de en dónde estuvo la última vez y con ello ayudar un poco a su búsqueda, ¿no? O sea, nosotros estamos... No te preguntaba lo de la confianza, porque digo, alguna vez, no sé si Marcos, pero me late que sí, nos aventuramos a cruzar como ilegales a los Estados Unidos, ilegales, irregulares, como tú quieras, asumiendo el riesgo de que en cualquier momento te podían agarrar, te podían descubrir, ¿no? Y entonces, pues no le tienes confianza a nadie, a nadie. Entonces, por eso te preguntaba yo si los migrantes que cruzan por la zona metropolitana de Guadalajara, les tienen confianza a ustedes para llegar al comedor y proporcionar la información. Claro, porque al final de cuentas ellos tienen experiencias previas, Pablo. Cuando el migrante llegó a Guadalajara, te digo, llegó casi a la mitad de estas tres rutas, de la ruta del Golfo, que es la primera, la más corta, la segunda, la del centro, y la tercera, la que ahorita se está consolidando como el corredor del Pacífico, el compañero y compañera que llega a la zona metropolitana tiene, te digo, tras de sí 15 a 20 días de haber transitado. Por lo tanto, en esos 20 días ya se acogió al beneficio de la ayuda humanitaria de otros albergues, como nosotros, que les han proporcionado esa ayuda. Y que al final de cuentas, ¿qué es la organización de la sociedad civil? Pues es, ¿cómo surge la sociedad civil? Surge a partir de los vacíos que el Estado no hace, ¿va? Entonces, hay una red muy grande de casas de emigrante y de comedores, antes que nosotros, donde los compañeros son beneficiados con este tipo de servicios. ¿Y entre ellos se corre la voz? Claro, a eso se le llama el capital social y las redes sociales. Entonces, cuando alguno de ellos termina y se encuentra en California, luego a partir de las voces de llamar a sus familias, dicen, bueno, si te vas por esta ruta, recuerda que en Tenosique hay una casa de migrantes, en Ixtepec, Oaxaca, el padre Solalinde te asiste, cuando llegues a Matlán, en Veracruz, las patronas te van a dar comida. O sea, todo esto se va pasando la voz. Eso es como, a mí se me hace muy interesante desenvolverme en este tema, porque te das cuenta, por un lado, como todos estos procesos de violencia en el cual está incerto nuestro país, también hay voces de esperanza, ¿no? Como estas, ¿no? A ver, ¿quiénes son los migrantes que caen en tu comedor? ¿Son mexicanos? ¿Son centroamericanos? ¿Son sudamericanos? ¿Son cubanos? ¿Qué son? Fíjate, el informe de investigación, para no dar tantas cifras, te voy a decir que en un registro, en casi tres años de trabajo, que haciendo ese corte, que dicho sea de paso, este mayo cumplimos ya cuatro años. O sea, cuatro años tiene el comedor, la ONG de ustedes, trabajando en este tema. La ONG tiene como seis o siete. Desde el 2009 nos constituimos jurídicamente hablando y el comedor abrió en mayo del 2010. Hicimos un informe de investigación de mayo del 2010 a mayo del 2013. Y nos arrojó más o menos, para que te des una idea, que, primero, la población que llega es mayoritariamente masculina, ¿no? Son muchachos, hombres, los que llegan aquí al comedor. Mujeres, no hay muchas. Casi el 9% de la población que asistió al comedor son mujeres. O sea, uno de cada diez son mujeres. Claro, lo que te dice que esta ruta no es, los procesos de feminización de la ruta no son tan concentrados como en la ruta del Golfo. Que es la más corta. Porque tiene que ver con la exigencia física. Quien recorre la ruta del Pacífico hasta llegar a Tijuana o a Ensenada, tiene, al final, tiene que pasar un promedio de 30 a 35 días cruzando nuestro país. La primera ruta, la del Golfo, solo, más o menos, hablando, si no sufre ninguna violación a sus derechos humanos o delitos, estamos hablando que es un trayecto entre 7 y 9 días. Por ello, aquí no vemos tantas mujeres. Que, ojo, no es que no vengan. Sí hay, pero el flujo no es tan grande. Entonces, también, otra cosa que se desmitifica con el informe, con datos duros que produjo el comedor, es que, al final de cuentas, no solamente son compañeros centroamericanos los que asisten al comedor. Porque más o menos 4 de cada 10 personas son mexicanos. Casi la mitad. Claro, estamos hablando de compañeros mexicanos que están optando también por tomar el tren para trasladarse a sus lugares, a su distinto lugar, que no necesariamente, y no únicamente es el cruce hacia la frontera, ¿no? Estamos hablando, por eso, el fenómeno es tan complejo que hoy en día, la transmigración, que así le llamamos, migración en tránsito por la zona metropolitana, aglutina a trabajadores mexicanos que van para ser trabajadores temporales en las distintas cosechas. Ya se vayan al tomate a Sinaloa, ya se vayan a la manzana a Chihuahua. Pero que todos estos compañeros, la mayor parte de ellos viene de los estados más pauperizados, más marginados y con un mayor nivel de pobreza, que es tan precaria su situación que ni siquiera tienen el dinero, el recurso para pagar el autobús, para trasladarse a hacer trabajo temporal. Entonces, están optando por utilizar el tren como medio de transporte a sus lugares. Pero también en ese sentido, también recibimos población, porque recordemos, México hoy en día es un país de origen, de destino, de tránsito y de retorno de la migración. Entonces, claro, también en el comedor recibimos gente que viene retornada, o bueno, retornada es el eufemismo a lo que le llaman la deportación. La deportación, o sea, que los votaron de Estados Unidos, los votaron por el lado de Tijuana, me imagino, lo más lejos posible. Claro, y entonces ahí el compañero tiene que trasladar, imagínate a alguien que es deportado en Tijuana y que vive en el municipio de Oshkushka, en Yucatán, y no tiene en ninguna de sus bolsas dinero para poder trasladarse. Y no sabe de los beneficios que ofrece para repatriación. O sea, la razón de ser de todo esto es el tren, es el eje de todo el movimiento migratorio. Bueno, la razón, y con eso si quieres podemos entrar a ese tema, porque los migrantes utilizan el tren. Hacemos una pausa y le entramos al tema, ¿te parece? Exacto. Pero, y me explicas cuál es la parte que juega el tren en todo este fenómeno migratorio, ¿te parece? Sí, claro. Estamos platicando con Enrique González Araiza, encargado de asistencia jurídica y proyectos del organismo FM4, que ayudan, ayudan en la preservación de los derechos y las actividades de los migrantes aquí en la zona metropolitana. Regresamos.